Amigos muy buenos días el día de hoy está hermoso vamos a sacar a pasear un rato a Lisa y está desesperada por Taliz, no espera ya te me pico Y bueno amigos, ya terminamos de pasear a Elisa y me aliste rapidito porque voy a ir al doctor a que me diga, me duele horrible la garganta y hasta el oído, o sea, es como que viene la unión de todo, parece que está inflamada a mi, no lo sé, así que ahorita voy a ir al doctor de una vez que me vea porque quiero estar muy bien, muy bien para la siguiente semana, ya que la siguiente semana nos vamos a ir de vacaciones y nos vamos a ir toda la familia de vacaciones finalizando el ramadá, inshallah, y bueno, por eso voy a ir ahorita al médico de una vez para que me vea y me dé algo para que yo me pase porque ayer dije, ah, eso me va a pasar, pero no, ahora peor amanecí, me duele horrible, me duele, me hace doler hasta el oído, parece que no sé que tendré ahí, no puedo ver, solamente me duele, así que ahorita de una vez voy a ir al médico a que me vean y después cuando vuelva voy a listar de una vez mis cositas, ¿no?, que voy a llevar para el paseo, ¿no?, así que les voy a estar mostrando más o menos qué es lo que llevo en la maleta, así que bueno, vamos de una vez al médico y que me dé algo bueno para que me pase porque me duele horrible, bueno, nos vemos. Y amigos, ya llegué a casa, efectivamente sí tengo inflamada aquí en la parte de mi anígdala y entre mi lengua, parece que me dio un mordecón, no sé cómo me lo, este, pero al finalizar ahí mi lengua está bastante inflamado, así que me dio unos antibióticos la doctora y un spray para ponérmelo, me lo voy a poner en la noche cuando ya rompamos el ayuno, ¿no?, así que llegué de ahí, me fui un ratito al mercado y a comprar algunas cositas y me compré esto también. Ay, Dios, este, y la calor, amigos, así que llegué rapidito a bañarme porque estaba una calor horrible afuera y caminé harto y los labios se me secaron y más secos de lo que ya están y yo quería agua y no podía tomar agua, así que nomás como aquí en todos lados hay grifos así públicos, así que ahí me refrescó un poco la cara y me jodé la boca y seguí haciendo mis cosas, que tenía que comprar algunas cositas para la comida de hoy y de ahí ya llegué, así que ya estoy en casa, Dios que era, este, me dio tratamiento para siete días que se me pase porque estaba bastante inflamado, dijo la doctora, me vio, no sé cómo, ya son tres días, estaba ahí al finalizar mi lengua, cosa que me hace doler mi oído y mi garganta, es por eso que, y bueno, así que voy a tomar ese remedio en la noche y bueno, Dios quiera que se me pase rápido, 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 porque ya ahora es viernes, sí, es viernes, así que bueno, ahorita de una vez vamos a hacer la maleta, que es lo que voy a llevar más o menos cosas, ¿no?, para baño y todas esas cosas, ¿no?, así que bueno, de una vez pongamos a hacer de una. ¡Suscríbete al canal! Amigos, buenas noches, ya, ya se nos fue el día como si nada, así que bueno, ahorita ya terminamos de comer, alabando Lila, gracias a Dios, estamos llenos y contentos, y mi esposo me dice, ¿y qué tal si ahorita vamos y compramos, de una vez hacemos nuestras compras de Bairán a ahorita, sí, porque ahorita todas las tiendas están, o sea, tienen hasta tarde, así que ahorita de una vez me dice, y como ya faltaba poco para que termine el Ramadán y de ahí no voy a tener tiempo, así que ahorita de una vez me cambié y así que ahorita nos vamos a ir a hacer algunas compritas, ya que nos vamos a ir de vacaciones, una vez termine el Ramadán, ya lo habíamos tenido reservado ya hace mucho tiempo, pero estábamos en que no sabíamos, así que nos vamos a ir en familia, nos vamos a ir a tomar unos días de descanso y bueno, así que hay que alistar de una vez las maletas, así que vamos a ir a hacer algunas compritas, como les decía, de una vez ahorita, ahora vamos a ver cómo están las tiendas, deben estar llenas, así que nos vemos. ¡Gracias! No, 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 no Son las 11 de la noche, miren, no les miento, hay hartísima gente, ya hicimos nuestras compras de vida, así que ahorita ya nos estamos volviendo a la casa, pero miren que tráfico, la gente está enloquecida ahorita porque ya no falta nada para que termine el ramadán, así que están haciendo sus compras de Bairán, así que bueno, ahí vamos yendo ya a la casa de vuelta porque ya están las 11, pero miren la gente, bueno, nos vemos. ¡Gracias!